Mi amor, si los besos de pasión que te doy se notaran, imagínate cómo llevarías la espalda todita pintada y los de abajo de la cintura, en especial muy cerquitas del ombligo. Discúlpenme todos ustedes, pero como soy un caballero, eso no se los digo. Es que esos besos ya no son lo mismo. No son besos de amor, de ternura, ni de cariño. Esos besos son de pasión, son de locura, son de erotismo. Mi amor, si los besos de pasión que te doy se notaran, imagínate cómo llevarías las piernas todas mordidas y marcadas. Y es que me encanta recorrer tus muslos y contemplar tu mirada perdidamente enamorada. Y porque sé lo mucho que me quieres, por eso me encanta llenarte de besos y placeres. Y aunque tú no lo creas, hasta en sueños te echo el amor sin quitarte la ropa. Porque te siento tan mía que nada más al verte una enorme pasión me provocas. Imagínate mi amor, si durmieras conmigo, ¿qué no haría, qué no haría en toda la noche contigo? Gracias. 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 Gracias.